Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con la finalización de la temporada 52 de Guerras de Alianza y como ustedes saben, bueno, ya no se ve. Primer lugar quedó Nefty, creo que segundo lugar GT40 y tercer lugar LBT. Bueno, si revisan nuestro historial, perdimos contra la alianza número 1 y la alianza número 3 en las últimas dos guerras. Imagínense que tan difícil fue nuestro matchmaking en esta temporada y aún así amigos, logramos hacernos con la posición de Masters, ¿ok? En total quedamos en la posición número 14 en general, lo cual es, recuerden que justamente en esta temporada hubo un bufeo en los premios y pues amigos, nada mal, prácticamente dos cristales de 7, uno normal entero y otro de lealtad en caso de que yo quiera abrir ese cristal o cambiar esas fichas por esquirlas de 7 estrellas. Un alfa de 4 entero, 8000 esquirlas de titán, que ojo, las estamos guardando para esa apertura de cristales titanes. 10 piedras singulares, que creo que estas van a ir para Onslaught seguramente para ir subiéndole todavía más singularidad y más cositas por aquí, ¿ok? Dos catas de estos que todavía no sé cuáles voy a escoger. Probablemente, escoja... ¿Será que tecno o mutante? Porque no tengo ningún mutante. O probablemente... Uy, sí, creo que voy a ir con dos místicos para prepararme en caso de que me llegasen a dar a Shatra. Creo que ese es lo mejor, definitivamente. Y obviamente ustedes saben que Shatra es más que nada para prestigio y aparte es un campeón excelente, me gustó bastante. Su diseño, su jugabilidad, etc. Y pues es el Summoner Choice de este año, entonces sí. Bueno, vamos a reclamar los premios, amigos. Vamos a escoger Místicos, definitivamente. Para esta temporada de Battlegrounds realmente no tengo nada... No tengo pensado ascender tantos luchadores como tal, entonces la verdad no me voy a enfocar tanto en estos Rank Ups. Porque al final de todo es una temporada de que cualquier personaje funciona realmente, entonces es cuestión de ser rápido. Y bueno, vamos a ver qué tanto podemos abrir, amigos. Ok, vamos a poder abrir solamente dos cristales en este video, en esta apertura. Y veamos, creo que sí, sí tengo tres cristales para abrir de reliquia de cinco estrellas. En estos me gustaría que me den luchadores que me den prestigio. Bueno, reliquias que me den prestigio. 1431 de prestigio. Vamos a ver si me dan alguna que tenga por alta singularidad. Creo que ninguno. Tal vez Hulkbuster, pero... Nope, ninguno. Ninguno. Oh, la brujita, pero no me da prestigio definitivamente. Es muy bajo su prestigio, creo. Y es reliquia de cinco, sí. No me dio ningún prestigio, ninguna reliquia nueva. Vamos a ver la reliquia de seis, amigos. La reliquia de seis sí que me gustaría duplicar a Gamora, porque es mi reliquia que tengo en rango tres, creo. O es la de Gambito. No recuerdo bien exactamente qué reliquia es la que me da más prestigio. Pero espero y sea una de esas dos o igual la de Tormenta X. Pero sí. Uy, ahí pasó la de Gambito. Uy, qué ring goblin, amigos. Ese no lo tengo ni rankeado. Creo que la tengo en rango dos, pero ya debe estar como por 60 esa reliquia. O tal vez incluso por 80, eh. Por 40. Ni uno de los dos. Sí, no hubo incremento de prestigio en esta apertura de reliquias, desgraciadamente. A ver cuándo hacen un release de reliquias nuevas, porque creo que ya lo necesitamos. Ya ha pasado bastante tiempo, la verdad. Y, pues bueno, vamos a pasar a lo que es... Oye, ese cristal titán. Creo que tengo algo más, vamos a ver. Nope. No tengo nada más para abrir. Nuestros cristales de fragmentos. Vamos a abrirlos de una vez en caso de que forme algo. Y ahorita ya abrimos los cristales de 7 estrellas, ok. Vamos a ver, formamos otro cósmico. Para sumar ya tenemos 10 cósmicos. No tengo tantos luchadores para subir. Tal vez sería uno de esos personajes nul. No estaría tan mal. Vamos a quitar un poco la mala suerte. Y, wow. Nos dieron a Silver Sable. No la tenía. No fui por la arena de ella, eh. Vaya, 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 vaya. Vaya, ok. Hace unas semanas hubo un bug que había la sinergia de Silver Sable con Prowler. Hacía que Prowler aniquilara todo lo que eludiera. Estuvo bueno ese bug. Pero obviamente lo arreglaron después de un tiempo. Igual solamente funcionaba Necropolis en la primera línea del camino de Sauron. Entonces eran como 6 luchadores con los que funcionaban nada más. Y, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, amigos. No intenten hacer ese bug. Ya lo corrigieron. Un luchador de prestigio sería increíble, amigos. Ok. Increíble. Duplica de White Tiger me gustaría. Incluso podría tal vez subir la rango 2 para este meta de críticos. Aunque es místico. Y me estoy guardando para Shatra, la verdad. Quiero mucho a Shatra, amigos. Por el tema de prestigio. Y vamos a ver. Primer luchador. ¡Ratuma! ¡Bien! ¡Bien, amigos! ¡Bien! ¡Bien! Esto solamente le da más singularidad. Creo que ya va a estar por 60. Y probablemente lo meta en mi deck en esta temporada de críticos. No lo tengo actualmente en mi deck. Ya está en rango 2 por 60. Oye. No está mal, amigos. No está mal. Pudo haber sido Killmonger. Creo que pasó al lado. Faltó un lugarcito más para Killmonger. Pero no está mal, amigos. La verdad. Todo ha sido naturalmente ese a Tuma. Así que. Oye. Lo tomo, amigos. Lo tomo realmente. Me gustó. Ya por 60. Puede hacer un poquito más de daño en el nodo de críticos. En general. En cualquier nodo. ¿No? A ver. Vamos a. Tengo las. Sí. Tengo las esquirlas de 7. Muy bien. Vamos ahora, amigos. A lo. Una de las cosas más importantes. ¿Ok? Yo aquí puedo decidir. Si. Gastarme. Estas. Eh. Estos fragmentos. Tengo 20 en total. O sea. Serían 20.000 esquirlas de 7 estrellas. Pero. Pero. Podría yo comprar también esto. Y en este cristal de 7 estrellas de lealtad, amigos. Está Gata Negra. Que si la duplico me da más prestigio. Entonces. Ese sería. Una de las. Primeras razones por la cual creo que prefiero este cristal. Podría duplicar a mi Void. Que no lo tengo duplicado. Y ya lo tengo de 7 estrellas. Podría conseguir a Mordo. Que no lo tengo. Incluso en el meta de críticos puede ser. Una joyita. Podría duplicar al Vision Arcus. Que lo tengo. Pero no lo tengo duplicado. Creo. Podría conseguir al Pato Howard. Que sería nuevo. Y ya duplicado. Hace cositas. O sea. Que el peor. Luchador. Que me podrían dar de aquí. Sería Tormenta. Porque ya la tengo por 20. O por 40. Creo. Y ya está en rango 2. Obviamente. Más singularidad. No me ayudaría en nada. Entonces. Creo que hay 5 wins. Prácticamente. En este cristal. Y definitivamente. Lo tengo que comprar amigos. Entonces. Ya les di la explicación. Del por qué lo voy a hacer. Y. Vamos a canjearlo. ¿No? Ok. Vamos a canjear aquí 15. Canjeamos 15. Y ahora. Compramos el cristal amigos. Cualquier cosa. De las que mencioné. Pero el número 1. Luchador. Que quiero conseguir amigos. Definitivamente. Es. Gata Negra amigos. Gata Negra. Tiene que ser el personaje. Que nos den aquí. Y el segundo lugar. Podría ser Void. Por el tema de Guerras de Alianza. O Mordo. Ok. Bueno. Vamos a ver. Uy. Gatita fue la primera. En aparecer ahí. Y. Ya tenemos a mi gata. En singularidad. 100 amigos. Creo que todas las veces. Que la he duplicado. La he duplicado naturalmente. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Como. Como nos va. Por favor. Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. No. No puede ser amigos. Literalmente. La peor. Que nos podrían. Haber dado. Nos la dieron. No puede ser amigos. Ay. Una grandiosa F amigos. Tantas cosas buenas. Que decíamos. De este cristal. Que nos podían dar. Y nos dan. Literalmente. Al peor. Pepe. Siempre. Mufando todo amigos. Siempre. Mufo todo. Desgraciadamente. No lo hubiera mencionado. Ni modo. Eh. Está bien. Eh. Realmente. Su habilidad singular. Creo que no le beneficia en nada. Eh. Vamos a echarle un ojito rapidito. Pero creo que no le beneficia en nada. Transferencia. Eh. Aumenta las potencias del alto voltaje. Realmente. No me ayudarían. En nada. En el meta de críticos. Así que. Pues bueno amigos. Esta fue la apertura. De cristales. De esta temporada. No voy a abrir los cristales titanes. Porque ustedes saben. Que los estamos guardando. Para una ocasión. Especial. Que ojo. Ya hay cuenta regresiva. Casi casi. Porque. Faltan. Once días. Bueno. Doce días. Pero. Ya tenemos garantizados. Cuatro cristales titanes. Tres normales. Y uno nexo. Entonces vamos a ver. Que nos dan. Obviamente. Estoy ansioso. Para abrir esos cristales. Pero pues. Todavía no es momento amigos. Hay que esperar. Y pues bueno amigos. Esto ha sido todo por el video. Ya saben que si les gustó. Pues pueden dejar su like. Suscribirse. Si no lo han hecho. Y activar la campanita de YouTube. Para que les avise. Cada que yo suba video. Y sin más. Yo me despido. Los estaré viendo. En un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.